Acción. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos que reestructurar la empresa porque hace 7 meses que estoy trabajando en la oficina con cualquier cosa que tenga una consulta particular. Diana García. La única, vamos a ver. Sí, soy una de la representante junto con Matías. Usted no va a la empresa, ¿no? Estamos en Coprec nosotros, señor. Ah, somos de Coprec. Sí, trabajamos en la oficina de Coprec. ¿De dónde salen esas notificaciones que son despidos disfrazados? ¿De dónde salen? Justamente estamos muy preocupados por esa reestructuración. Esa reestructuración, ¿a qué sabemos? Nosotros no tenemos la culpa de que todo esté funcionando mal. Estoy a la misma palabra. Sí, pero usted, reestructuración con menos gente. La gente que estaba haciendo consumo protegido pasó a hacer el doble trabajo. Ahora en ningún momento se habló de despido. En ningún momento se habló de despido. En relación a los 80.000 reclamos, ¿cómo se van a resolver los reclamos? Si se ha reestructurado el sistema varias veces. Supone que van a armar grupos de trabajo. ¿Y en dónde los van a ubicar? ¿La semana pasada? ¿Por qué no quiere hacer así? ¿Por qué no quiere hacer así? ¿Haga así cargo? ¿Haga así cargo? Es una prensa de la empresa. Esto no es un manejo de la empresa. Es una responsabilidad. Y la responsabilidad es importante. Así no podemos continuar. No se leen cuenta que en esa reestructuración no pusieron una caja administrativa. Se van a procesar. ¿Cómo es el problema de los trabajadores? ¿Cómo se van a procesar? ¿El problema es que hace nueve meses ya ha quedado congelado el sistema? ¿De quién sale la decisión? ¿De quién sale la decisión? ¿De ustedes, Secretario Obrador? Evidentemente. Evidentemente, acá hay gente que me conoce. Porque hace muchos años esta decisión no es mía. ¿Cómo me están diciendo? El sello no tiene firma. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? La señorita Susana, ya que tiene antigüedad, como la señorita Costas, sabe un poco más o menos de qué va este cambio. ¿Cuál es el criterio para ese cambio? Acá dice, exceso de recursos humanos. Esta es la noticia. ¿Sabes lo que es recursos humanos? Personas. Hablando como si yo no fuera considerado como empresa. Perdón, mi nombre es... Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Si hablamos todos juntos... Mi nombre. No es por capacidad, pero evidentemente la gente que tiene antigüedad en la empresa, que conoce la transparencia que nosotros tenemos... No, ninguna transparencia. La gente no lo va a entender. Yo tengo antigüedad en la empresa. No hay transparencia. Porque como reestructuraron todo el sistema, la gente no confía. Como no se acompañan. La gente no... Venía a pedir el CBO y ¿a dónde iban a pagar? Si no había una caja para cobrar. Está pasando todo esto. Alisa Costa, pero ¿cómo me está diciendo con 40 años que está acá en la empresa con nosotros que no hay transparencia? Perdóname, ¿puedo decir algo? ¿Pero esto qué es? Esto que es un ataque contra mi personal. ¿Cómo que sea fuera el responsable de esto? En ningún momento aquí he estado hablando de despido. ¿De dónde ha sacado costas usted? Esto es un despido. ¿Cómo no querés resolver con menos gente? Decime. No es menos gente. Nosotros entendemos que la conciliación previa a las relaciones de consumo va a cerrar. ¿Qué está nombrado acá? Porque esto no coincide... Claro. Pero vos me estás diciendo... Vos me estás diciendo... Vos me estás diciendo que hay... Por favor. Por favor, caballero. Escuchame. Escuchame. Vos me estás diciendo... Vos me estás diciendo a mí que hay reclamos sin procesar. ¿Qué haces? No hay caja. Vos me estás diciendo que no hay caja. No hay caja administrativa. Pero las cajas administrativas no se pueden cobrar las multas. ¿Por qué han quedado en un cajón? ¿Se ha quedado congelado eso?